¿Qué es la Junta Directiva? La Junta Directiva estará representante de algunos de los que estuvieron dirigiendo la Asamblea Nacional en el año 2005. Yo creo que para el año 2006 hace falta esa continuidad y ese empuje de apertura y de presencia de la Asamblea en cada uno de los sectores sociales de nuestro país. Está previsto que en esta reunión extraordinaria de los diputados electos del Parlamento se presenten los informes de tres comisiones especiales que definirán el rostro de la nueva Asamblea Nacional en el año 2006. Hay como todos saben un equipo que se está trabajando sobre el reglamento y la nueva vinculación con las comunidades. Un segundo equipo que tiene que ver con las comisiones de trabajo para la distribución de cada una de las comisiones y también la integración de la Junta Directiva. Y un tercer equipo que tiene que ver con todo lo que es el parlamentarismo social, algunas ideas, algunas opiniones sobre cómo implementar ese parlamentarismo social, cómo hacer que las funciones propias de la Asamblea Nacional, que es la función legislativa, incorporar a las comunidades en esa iniciativa legislativa y cómo también impulsar desde la Asamblea Nacional el control político, el control social. Uno de los cambios que se harán en la Asamblea Nacional durante este año será el de cambiar la comisión permanente dedicada al área de libre comercio para las Américas hacia una nueva comisión dedicada al MERCOSUR y la alternativa bolivariana para las Américas.